Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. Por ejemplo, ¿no te altera más y en un momento determinado incrementa tus posibilidades de gravedad dentro de la enfermedad, la situación nerviosa en la que te encuentras? Y el debate se concentra en buscar la verdad. Entonces, cuando te detectan la enfermedad y mientras te dicen cuál es el tratamiento y qué es lo que tienes que hacer y si tienes posibilidades de vida, ¿qué tanto influye en el ánimo del paciente el saber que la tiene? Estado de los estados. La necesidad de estar bien informado con Lilia Arellano, Jorge González Arán y periodistas invitados. Todos los sábados, 9 de la mañana.